Una de las características que tiene el protocolo TCP se conoce como el Fast Retransmit o retransmisión rápida. Hemos visto que cuando los datos se pierden la forma como el protocolo TCP vuelve a retransmitir esos datos perdidos es a través de la expiración del timer o del temporizador. Sin embargo, ese temporizador puede demorarse mucho en expirar y el sistema o el protocolo puede darse idea de que algo anda mal en la transmisión de los datos y no tener que esperar hasta que se expire el temporizador para retransmitir datos. Por eso se llama como este mecanismo que se utiliza en TCP como Fast Retransmit o retransmisión rápida de datos. Es, en el momento en el que TCP se da cuenta de que se están perdiendo los datos no espera hasta que el temporizador se expire sino que envía datos antes de que suceda este evento de expiración de temporizador. ¿Cómo ocurre esto? Lo que sucede es que TCP puede detectar la pérdida de segmentos. Recordemos que cuando se pierden datos lo que recibe el receptor, el emisor, perdón son ágnoles duplicados, números de secuencia duplicados. Entonces, lo que hace el emisor es que cuando recibe muchos duplicados de ágnoles de un mismo número de secuencia él dice algo anda mal y tengo que retransmitir datos. Veamos esto con un ejemplo Imaginémonos este escenario del lado de acá El host A es el emisor el host B es el receptor Recordemos que el host A envía datos en ráfaga o lo que se veía en la diapositiva anterior como back to back O sea, envía los datos uno detrás de otro Cuando él envía estos datos en ráfaga imaginémonos este escenario Envía el segmento con número de secuencia 92 envía el segmento con número de secuencia 100 pero este segmento se pierde Lo que hace el receptor es que cada vez que recibe un segmento envía el acknowledge Pero resulta que cuando recibe estos segmentos de acá él perdió este segmento de acá el segmento con identificador número de secuencia 100 Entonces, él lo que hace es al recibir estos datos de acá es enviar rápidamente o enviar más bien que está esperando por el segmento con número de secuencia 100 Observemos cuántos acknowledge ha recibido el emisor host A Recibe este acknowledge de aquí pero luego recibe 3 acknowledge con el mismo número de secuencia Cuando el emisor recibe 4 acknowledge con el mismo número de secuencia él entiende que ese paquete se ha perdido y lo que hace entonces es enviar el paquete con número de secuencia el segmento con número de secuencia 100 No espera que el timeout se venza o sea, que el temporizador expire más bien o que ocurra un timeout sino que antes de ese evento él retransmite los datos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!